A la carga merengues audaces A lograr una nueva victoria Arrollando a la escuadra adversaria Y haciendo un gol de emoción Colón Junior será nuestro grito De amor, entusiasmo y blancura Juventud que busca la altura Trabajando con alma y con fe Viva Colón, Colón Junior Con un brillante y algo por venir Siempre jugó con malos Y corrió veloz a buscar la gloria Viva Colón, Colón Junior Porque será siempre nuestra ilusión Y con tesón, con amor Campeón, lo queremos ser Y será Colón nuevo campeón Viva Colón, Colón Junior Con un brillante y algo por venir Siempre jugó con malos Y corrió veloz a buscar la gloria Viva Colón, Colón Junior Porque será siempre nuestra ilusión Y con tesón, con amor Y con tesón, con amor Campeón, lo queremos ser Y será Colón nuevo campeón A la carga merengues audaces A lograr una nueva victoria Arrollando a la escuadra adversaria Y haciendo un gol de emoción Colón Junior será nuestro grito De amor, entusiasmo y blancura Juventud que busca la altura Trabajando con alma y con fe Viva Colón, Colón Junior Con un brillante y algo por venir Siempre jugó con malos Y corrió veloz a buscar la gloria Viva Colón, Colón Junior Porque será siempre nuestra ilusión Y con tesón, con amor Campeón, lo queremos ser Y será Colón nuevo campeón